Vamos a hablar para seguir desenmascarando a esa familia llena de p***itos que nunca han hecho nada. Recientemente a través de un video publicado en sus redes sociales, Erika Luna, hermana de la comediante Carla Luna, declaró que su ex compañera de trabajo Carla Panini le había hecho algo de magia negra a su hermana mientras ella se encontraba en el hospital. Con estas declaraciones, Carla Panini no se quiso quedar callada. No habíamos hablado antes, no era por m*** y menos a esa gentecita muy corriente. Carla Panini aseguró que junto con su esposo Américo Garza, ahora se van a encargar de desenmascarar a toda la familia Luna. Carla Panini señaló a estas personas como corrientes, diciéndoles que a ellos les encantaba andar en el argüende, en el chisme y en estos asuntos, únicamente porque les daban buen dinero. Hay que seguirlo manteniendo activo, esa familia llena de p***itos y de v****ores. Panini comentó que había muchísima gente que no se daba cuenta de esto, pero que siempre que hacían alguna declaración había dinero de por medio, que por esa razón debían de mantenerlo, activo y vivito y coleando. Las niñas llevan esas p*** de p***itos también. Eso se lo va a contestar este p*** en su momento. La conocida comadre Güera dijo que ella, así como su familia, no viven con la zozobra o con el sentimiento de que algo les pueda suceder, sino que es todo lo contrario. Con sus propias palabras ella dijo que están a todo dar. Tampoco vamos a estar hablando y hablando y hablando de esto. No hemos hablado en entrevistas. En ese momento como que Panini se dio cuenta de lo que dijo y cambió de tema, pero sí dio a conocer que a través de una entrevista exclusiva, se va a soltar a hablar como nunca. Nuevamente Carla Panini señaló a la familia Luna como una familia llena de personas vividoras, que ella sostenía esta palabra. Panini también dijo que hay personas que se estuvieron aprovechando de eso y ahora lo están usando en su contra, que al parecer durante años y años la familia Luna ha estado moviendo los hilos de sus títeres para hacer todo lo que se les plazca, que les paguen y le hagan la vida imposible a Carla Panini. Según hemos podido ver a lo largo de los años, los internautas y el público en general no logró olvidar que Carla Panini prácticamente le quitó a su mejor amiga Carla Luna el marido. A Carla Luna le detectaron una enfermedad terminal. Aún así, Carla Panini, quien en ese momento no solamente era su compañera de trabajo, sino su mejor amiga, terminó teniendo una relación con Américo Garza. Y además de esto, las hijas de la comadre Morena viven con ella. Al final de este video, Carla Panini sí quiso señalar que la vida sigue y que todo esto que sucedió ya es pasado. Pero entonces, ¿por qué ella nuevamente lo sigue trayendo a su presente? Ella misma se respondió diciendo, ¿Por qué lo traigo de nuevo a mi presente? Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación y de la visualización utilizada para sacar dinero. Porque se hizo todo esto un show mediático. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.